El pedido es que se mande todo lo que se tenga, en lo posible. Hoy todo se puede procesar no en el papel, sino en un disquet, ¿no es cierto? Se hace la digitalización. A lo mejor ya lo tienen. Y esto lo pedimos nosotros, porque no sé, por ahí dijeron el gobierno pidió a... No, 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 no agreguemos méritos que no tenemos. El gobierno no lo pidió, lo pedimos nosotros. Por carta a la embajada, sabiendo que venía y que, como posiblemente no hubiera un encuentro, porque el encuentro que pretendíamos era un encuentro privado, solo nosotros y sin mayor trascendencia, más que el hacerle el pedido también verbalmente, ¿no? Así que, bueno, la respuesta es buena. Ahora quedamos a la expectativa de recibir lo que nos manden. Bueno, el Papa, yo creo que realmente es un ejemplo de un hombre que desconocíamos. Por lo menos yo, en el primer momento que lo nombraron, dije que no nos gustaba, pero era por ignorancia. Después me rectifiqué, por supuesto. No es porque yo lo haya visto en dos oportunidades y he charlado con él animosamente, como estoy charlando con usted, una persona súper simple, muy sencilla, sino por lo que hace mediante su papado. Es un hombre que recorre el mundo llevando la palabra justa y hablando con la palabra que llega, ¿no?, para que las cosas no pasen. De manera que estamos esperando que venga al país, no sé cuándo vendrá. Mientras tanto, son mensajes permanentes de crítica o de apoyo, de acuerdo al criterio de él, en los que coincidimos siempre. Yo creo que es un orgullo este hombre y que ojalá lo dejen hacer mucho más de lo que él piensa, porque a veces dice que va a durar poco. Ojalá que se equivoque. Bueno, yo creo que, a ver, por lo que yo he visto hoy acá, que me voy maravillada, creo que mantener esto ya es fundamental e indispensable. Mantener todos los espacios científicos, porque han vuelto miles de científicos que estaban en el exilio e invitados para estar dando su sabiduría acá y no en otro país. Acá se educaron, acá se formaron, pero se tuvieron que ir. Entonces yo creo que va a haber quizá un impulso y nosotros tenemos que también ayudar a ese impulso. En general, en la ciencia, nosotros tenemos solo el banco de datos genéticos, ¿no? Pero también todos los avances que existan para las enfermedades y para la atención y todo lo demás es parte de una necesidad y eso lo necesitamos.